hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de la forranger raptor que llega al videojuego forza horizon 4 bueno el reciente miembro de la familia de picados más monstruosa más monstruosas de la marca forr ya se puede probar en el juego de carrera del mundo abierto de microsoft ya sea una buena carrera off-road o cualquier otra clase y ahora hablaremos de aquello bueno bueno hace casi un año se vio por primera vez en goodwood a un camuflado pero adelantado un estreno que se materializa en un lugar tan poco común como games games com la feria de juego más importante de europa y bueno y acompañando al videojuego antes mencionado el forza rayson 4 sin embargo parece lo que parecía un vehículo protagonista en esta entrega que lleva más de un medio más de medio año de actividad al final no ha sido así y bueno no obstante ya llegó el día y por fin se puede probar virtualmente el nuevo y salvaje la nueva y salvaje camioneta pick up de ford en el juego de conducción de mundo abierto de microsoft porque el ford porque ha llegado al a este mencionado videojuego el forranger raptor y bueno bueno desde el 2 de julio el hermano pequeño de los raptor está va a estar en el está en el último juego de playground games lo se confirma porque se confirma porque primero lo confirmó primero la propia ford performance la división responsable de los formas deportivos de la automotriz del óvalo y ahora incluso se puede ver en un vídeo de estreno que demuestra cómo se comporta el pick up la pick up de altas prestaciones en este en el saltado los en el saltado los es los escarpados terrenos escoceses que protagonizan el videojuego disponible para las plataformas xbox one y pc bueno el el juego ya cuenta con una buena cantidad de modelos de la marca ya sea el hermano mayor el f-150 raptor el ford focus el focus rs o el ford gt incluso modelos algo más clásicos como una buena cantidad de los mustang y bueno habrá que ver cómo cómo responden las carreras of road de un juego que como se ve muy a menudo no sólo no sólo sigue teniendo mucha actividad sino que también recibe una buena cantidad de nuevo contenido carreras de lego incluidas y con esto me despido nos vemos adiós camis fuera chao